alguna vez te has preguntado sobre aquellas personas que prácticamente siempre tienen dinero cómo es que le hacen esas personas que pareciera que jamás en su vida van a estar en quiebra alguna vez o los que se pueden permitir comprar prácticamente todo lo que necesitan cuando lo necesitan y no me estoy refiriendo a aquellas personas que simplemente dan el tarjetazo y ya sino a aquellas personas que son realmente organizadas que son financieramente inteligentes bueno si quieres aprender a tener dinero siempre y ser como estas personas este episodio es para ti porque hoy te voy a compartir los cuatro trucos que utiliza la gente que siempre tiene dinero el truco número uno es el siguiente las personas que siempre tienen dinero hacen presupuestos para su yo de ahora y no para su yo ideal pero cómo es esto bueno mira es que muchas personas cuando decidimos mejorar nuestras finanzas personales cuando decidimos seriamente de una vez por todas tomar las riendas financieras de nuestra vida decidimos ahora sí voy a hacer un presupuesto y lo que generalmente hacemos y esto es un grave error es que nosotros hacemos un presupuesto para nuestro yo ideal parece yo perfecto parece yo del futuro que va a ser frugal que va a ahorrar que va a ser mesurado y que va a ser financieramente inteligente ese yo ideal vamos a poner el siguiente ejemplo que es un grave error suponiendo que una persona por decir algo gasta 300 dólares al mes en alimentación bueno lo que hace esta persona al momento de hacer su presupuesto cuando quiere mejorar sus finanzas es colocar en el segmento de alimentación el monto que gastaría su yo perfecto aquella persona que prepara todo en casa no va a restaurantes y que además es muy mesurado al momento de hacer sus compras y esta persona asume que su yo del futuro su yo perfecto su yo ideal se va a gastar no 300 sino se va a gastar 150 porque ya hizo cálculos porque vio en youtube algunas recetas con las que puede ahorrar dinero y entonces ahora en el presupuesto en alimentos en lugar de colocar 300 dólares coloca los 150 dólares que su yo del futuro va a gastar y así lo hace en las categorías subsecuentes entonces todo ese dinero que va a ahorrar lo va a descontar de una vez en lugar de colocar la cantidad que generalmente gasta va a colocar la que podría gastar su yo perfecto y entonces así es como empieza a recortar pues prácticamente todos los gastos de su presupuesto y esto no funciona y aquí es en donde incluimos una vez más uno de mis temas favoritos que es el de la economía conductual los gastos que nosotros erogamos prácticamente todos los meses tienen que ver con nuestra conducta con nuestros hábitos de conducta así que cada monto está relacionado a un hábito que es lo que yo hago generalmente en un día cotidiano voy a restaurantes tomo taxi tomo uber después del trabajo salgo a tomarme una cervecita o me voy al boliche con mis compañeros de trabajo el fin de semana procuramos reunirnos en familia hacemos una carnita asada y el domingo vamos de paseo a un lugar cercano o vamos al cine al teatro en fin todos esos gastos que estamos erogando tienen que ver con nuestros hábitos y los hábitos no se eliminan simplemente al colocar una nueva cifra en nuestro presupuesto esto no funciona así que es lo que tenemos que hacer entonces lo que tenemos que hacer es colocar en el presupuesto las cantidades de dinero que mi yo de ahora está gastando porque el histórico así lo demuestra algo que yo aprendí en el sector privado cuando era director de mercadotecnia es que los presupuestos siempre se ajustan en función de los históricos y no en función de nuestros deseos siempre con números en blanco y negro así que para modificar un presupuesto si yo empiezo a modificar mi comportamiento y comienzo a disminuir todos esos gastos que tengo ya sea en transporte en entretenimiento en alimentación restaurantes salidas cines etcétera si yo empiezo a modificar mi comportamiento empiezo a buscar ofertas ser mesurado en fin y empiezo a modificar ahora si mis gastos y los empiezo a disminuir al final de mes voy a ver cuál fue el resultado si anteriormente dijimos que una persona gastaba 300 dólares en alimentos al mes y ahora logró bajarlo a 200 ahora sí el presupuesto lo podemos ajustar a 200 porque ya se logró ese es tu nuevo yo ese es tu nuevo presupuesto ajustado a la realidad de esa manera tenemos no solamente presupuestos realistas y objetivos sino que también tenemos metas realistas que van en concordancia con tus nuevos hábitos esto en la empresa privada incluso en las empresas públicas funciona así si la ciudad no utilizó el 100% de la cantidad asignada para ese rubro entonces al siguiente mes automáticamente se le recorta bastante interesante no así que conclusión del primer punto haz un presupuesto realista para tu yo del presente y no para tu yo ideal el siguiente punto es fundamental y es algo que todas las personas que siempre tienen dinero hacen y miren yo sé que todos nosotros hemos escuchado esto de distinguir necesidades de deseos como un asunto prioritario dentro de las finanzas personales pero aquí es en donde se pone interesante porque la gran mayoría de las personas que comparte este consejo cree que esto es sumamente obvio que cualquier persona puede distinguir fácilmente entre una necesidad y un deseo pero ustedes creen que esto es así de fácil algunas necesidades son muy fáciles de identificar como decía mi mamá casa vestido y sustento esas son las necesidades básicas es decir un lugar donde vivir alimento agua y ropa y entonces lo que algunos pensarían es que si esas son verdaderas necesidades a partir de allí todo lo demás serían simples deseos pero la realidad es que no es tan fácil es aquí en donde las líneas empiezan a desdibujarse es aquí en donde empezamos a ver esas áreas grises por ejemplo para alguna persona hacerse un check-up médico cada seis meses o cada año puede ser una verdadera necesidad pero para otras personas eso sería un lujo así que no es tan fácil por ejemplo una comida costosa en un restaurante de lujo podría ser una necesidad o un simple deseo y que hay de la ropa toda tu vida tendrás que conformarte con calzado genérico o alguna vez podrías comprarte unas adidas caras la respuesta es bastante sencilla todo depende de la perspectiva del contexto y de cómo decidas administrar tu dinero te voy a compartir un ejemplo real hace muchos años llegó mi papá muy emocionado diciéndome que acababa de comprar un rolex y aquí vendría la pregunta así sin mayor información y sin contexto la gran mayoría de las personas consideraría que comprar un rolex es un simple deseo es algo banal totalmente innecesario pero que crees en su caso era todo lo contrario porque ese rolex lo compró precisamente para obsequiarse lo a uno de los mejores clientes incluso esto contablemente es un gasto administrativo son gastos de ventas y para él era una necesidad mantener contento a este cliente que era una de sus principales cuentas así que como ves no es tan fácil pero no quiero dejarte lo así nada más como todo es cuestión de perspectiva te voy a compartir una técnica súper efectiva que puedes utilizar para distinguir deseos de verdaderas necesidades es muy sencilla pero es muy poderosa lo que vamos a hacer es crear cuatro categorías la primera categoría es la de necesidades de alta prioridad en la segunda categoría vamos a redactar cuáles son nuestros deseos de alta prioridad en la tercera categoría necesidades de baja prioridad y en la cuarta deseos de baja prioridad que en otras palabras sería lo que debes tener lo que te gustaría tener lo que podrías tener y lo que jamás tendrás y aquí la última recomendación que quiero compartirte es que aprecies lo que tienes una vez que ya te has vuelto experto en distinguir cuáles son necesidades de deseos te vas a dar cuenta que muchos de los deseos que alguna vez tuviste ya los has cumplido el truco número tres que utiliza la gente que siempre tiene dinero es que estas personas evitan a toda costa pedir dinero prestado especialmente utilizar el crédito para el consumo generalmente las personas que siempre tienen dinero no piden prestado para comprar bienes de consumo que no pueden pagar por ejemplo no cargarían comestibles en su tarjeta de crédito o para comprar ropa elegante o joyas que no puedan pagar con su propio dinero como decía la abuelita de mi esposa si no me alcanza me lo ahorro y seguramente me dirás pero yo he visto a muchas personas ricas que utilizan la tarjeta de crédito por supuesto las personas que siempre tienen dinero y utilizan las tarjetas de crédito es porque van a pagar el saldo total cada mes porque van a utilizar los puntos ya sea para viajes o por recompensas y porque el dinero de la tarjeta de crédito suele ser más seguro que el dinero que tienes en la tarjeta de débito porque el dinero de la tarjeta de crédito es de los bancos y por lo tanto lo cuidan muchísimo más esta es una realidad por eso es que utilizan la tarjeta de crédito porque nunca van a pagar intereses en este caso utilizan la tarjeta de crédito pero porque el dinero que están utilizando con ese plástico realidad lo tienen ya lo han ganado lo tienen en sus propias cuentas las personas que siempre tienen dinero se mantienen alejados de los prestamistas depredadores que en muchos casos pueden ser efectivamente instituciones bancarias siempre y cuando uno no sea cumplido formal y totalero y por último y esto es muy importante y estoy seguro que te has dado cuenta las personas que siempre tienen dinero siempre están buscando formas de ganar dinero extra y de hecho como ya se los he compartido anteriormente la gran mayoría de la gente rica tiene diversas fuentes de ingresos la gran mayoría de la gente que siempre tiene dinero tiene alrededor de tres o cuatro fuentes de ingresos diferentes pero como ya he hablado de este tema en particular lo que quiero hacer es recomendarte este vídeo que te dejo acá en donde te explico cómo podemos crear diferentes fuentes de ingresos te va a servir muchísimo para completar esta información no te lo pierdas porque la información que te comparto en este episodio podría ayudarte a mejorar tus finanzas significativamente aquí te lo dejo simplemente dale clic allí y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de finanzas